Rázame la camisa si quieres Abre mi pecho si quieres también Toma mi corazón con tus dos manos Bebe la sangre que emana de él Todo lo que bebas, oye mira nena yo a ti te lo regalo Ay nena pues, aprovéchalo bien Cierra la puerta de todas las piezas Así como cuando niño yo la cerré Para que no me vieran tocar mi cuerpo Hoy no quiero que me vean tocar tu piel Todo lo que toques, oye mira nena yo a ti te lo regalo Ay nena pues, ay tocame bien Dame, no quiero que la vida pare Transformas mi eterna dulzura Con solo un poco de amor Dame, no quiero que la noche acabe Tus tetas son una dulzura Se viene todo lo mejor Si quieres recordarme Sal a mirar la luna Y si quieres odiarme Después de tu rezaja mira el sol Este plus nena yo a ti te lo regalo Ay nena pues Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Oh, 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 dame No quiero que la vida pare Transformas mi eterna dulzura Con solo un poco de amor Oh, 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 dame No quiero que la noche acabe Tus tetas son una dulzura Se viene todo lo mejor Amor Amor No quiero que la noche acabe